Misael Burgos es un nicaragüense que fue deportado de Estados Unidos este año y ahora está pidiendo una visa humanitaria para asistir al entierro de su hijo de 17 años que es considerado un héroe en el estado de la Florida. Yvette Munguía nos cuenta la historia. La casa que Misael Burgos construía para recibir a su hijo Cristian en Navidad luce sucia y suicidada. Hace 14 días a Misael le avisaron que su hijo de 17 años murió ahogado en la Florida después de rescatar a una madre y a su hijo de 9 años. Desde entonces Misael intenta conseguir una visa humanitaria para asistir al funeral en Estados Unidos de donde fue deportado en abril de este año. Espero que me ayuden, que me den esa oportunidad no de entrar al país sino que ir a ver a mi hijo que él murió como un héroe, como todo el mundo lo sabe, pues que vio cómo fue la muerte de él y todo. Entonces yo quisiera ir a darle su última despedida, lo último que pueda. Quisieran por mí eso, que me ayuden, me pongan la mano en el corazón y me den esa visa para irlo a despedir porque él me lo van a enterrar allá porque sus deseos él eran siempre quedarse allá. Porque yo le decía veníte para acá, aquí trabajamos, estoy construyendo la casa con tu mamá, venganse. Y él no papá, yo solo lo voy a llegar a visitar. Los hechos ocurridos el lunes que conllevaron a la muerte de este jovencito de tan solo 17 años fueron y serán recordados en la escuela secundaria a la que asistía como heroicos. El hijo de Misael es considerado un héroe en Estados Unidos. Murió luego de rescatar a una madre y su hijo de 9 años, quienes se estaban ahogando en una playa de la Florida. Para la familia de Cristian los honores no son suficientes. Su cadáver permanece en la morgue del Jackson Hospital de la ciudad de Miami, esperando que su padre llegue a despedirlo. La familia ya están tan solo esperando a ver qué pasa. Dicen que ya pasaron más de 10 días, los dieron 15 días a él para esperarme a mí a ver si me daban la visa humanitaria. Y a él ya mañana ajusta los 15 días y a él de fallecido. Y ahorita está mi esposa en esas vueltas y todo allá, que si ya no me resuelven supuestamente hoy o mañana, ya ella para el jueves, ya anda haciendo los trámites para velarlo el viernes y ya enterarlo el sábado. Pero a mí me dijeron que todavía hay esperanza. La familia de Misael emigró a Estados Unidos en la década de los 90, por lo que Cristian nació en aquel país. En 2006 su esposa fue deportada, por lo que Misael envió al pequeño a Nicaragua, donde hizo muchos amigos, hasta que volvieron a emigrar en el año 2012. Cristian estudiaba high school y quería ser bombero. Él me decía que siempre iba a ser policía o bombero, siempre me decía que le gustaba la acción, que le gustaba andar en movimiento. Esos eran sus planes de él. Y él era un muchachón hermoso, grande, hasta ya me había pasado a mí apenas con 17 años. Ahorita en enero, en este año que venía, ya cumplía sus 18 añitos. Y teníamos muchos planes con él, que me iba a venir a visitar y todo. Yo me vine hace como 5 o 6 meses y me puse a construir la casa para que cuando ellos vinieran estuviera bonita y todo. Imagínense, no la miró ni terminada la casa. El funeral del hijo de Misael está previsto para el próximo domingo. La concejal de Sweet Gutter en la Florida, Sofía Lacayo, intenta conseguir un permiso migratorio para que pueda asistir. Son dos procesos que se hicieron. El primer proceso se hizo una petición de una visa de turista. De manera rápida nos convocamos con el Departamento de Estado en Nicaragua, en el cual se procesó, él se presentó, pero lamentablemente fue negada porque él tiene un proceso de deportación. Él fue deportado a Nicaragua en abril 14 del 2019. Lamentablemente por ese tipo de visa que podía ser más expédita fue negada. Sin embargo, la visa humanitaria la comenzamos el miércoles pasado, así que tenemos nada más tres días de estar en esta solicitud. Probablemente el día de mañana vamos a tener alguna respuesta de parte del Departamento de Inmigración. La visa humanitaria le permitiría a Misael entrar a Estados Unidos para asistir al funeral de su hijo y la solicitud cuenta con el respaldo de las personas a las que el adolescente le salvó la vida. La señora que Cristian Burgos salvó es una señora de origen hondureño. El niño es americano de nueve años. Ella ha estado consternada y también muy agradecida por lo que hizo el joven Cristian Burgos. Y efectivamente la señora es un punto muy importante para esta visa humanitaria, ya que con su testimonio y su petición ha sido como parte importante sobre la petición de esta visa humanitaria. Para Misael, cada día que pasa aumenta la desesperación. Mientras, recuerda la última vez que habló con su hijo Cristian. Media hora todavía antes que se me fuera, yo le dije a él, Cristian, tened cuidado que el mar es peligroso. Yo siempre me comunico con mamá de él por videollamada todos los días y me comunicaba con él todos los días. Y ese día antes que se me fuera como que presentía el cuerpo, el corazón, que él me le iba a pasar algo. Y yo se lo dije todavía. Pero imagínese, dice la mamá, no, ¿cómo va a estar diciendo eso? Si él siempre va, porque él siempre iba al mar, a la playa, siempre los fines de semana cualquiera lo invitaba, porque él era bien servicial, le gustaba jugar con los niños y todo, porque él era un niño también. Pero era un niño muy, muy, no sé cómo describírselo, cómo decirse. Esa es la demanda de autoridades del Estado de la Florida que están acompañando la demanda de Misael Burgos para conseguir una visa humanitaria y poder asistir este domingo al entierro de su hijo.